¿Cómo están amigos? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a quién estén viendo este vídeo. Estamos en otro Chichitech, las soluciones para sus dispositivos o computador. En esta ocasión vamos a ver qué fue lo que hizo Facebook e Instagram. Al parecer las empresas tecnológicas más grandes del mundo se están preocupando por la gente que pasan como zombies metidas en esto. Así que vamos a ver cuáles fueron las medidas que implementaron Facebook e Instagram para controlar que la gente no se vuelva esclava de un teléfono. Dos de las redes sociales más importantes del mundo como son esta Facebook e Instagram, de propiedad de Mark Zuckerberg, se estaban preocupando porque la gente pasaba metida sus teléfonos. Así que decidieron implementar varias herramientas para controlar esta actividad. Una de ellas es una pantalla en la que aparece la actividad que el usuario ha tenido durante el tiempo de uso. Otra de ellas es una opción para delimitar el tiempo que cada usuario le podrá dar a la aplicación. Y por último tendrás la posibilidad de limitar las notificaciones, simplemente para que no te distraigas y puedas continuar con tus actividades diarias. Natalia Basterrechea, directora de Asuntos Públicos de Facebook en España y Portugal, fue la que emitió un comunicado en el cual explicaba que las personas tienen que tener mejor delimitado su tiempo y con estas opciones le van a poder hacer. Así que esperemos que esto sirva. Pero cuando ya está actualizado totalmente Facebook en todo el mundo, podrán encontrar en Instagram en un apartado que dice tu actividad. Pero cuando sea en Facebook tendrán que buscar la opción tu tiempo. Amigos, eso ha sido todo por hoy. ¡Ah sí! ¡Me olvidaba! Otra de las empresas que también está preocupada por esto es Apple. ¿Cómo se preocupa Apple por esto? En el iOS 12 que será lanzado a finales de agosto o principios de septiembre, han agregado una opción que se llama no molestar. Eso desde iOS 11. Pero iOS 12 incluye la que dice tiempo en pantalla. Se los muestro ahora. Pero como lo dice su propia opción, es un horario para definir que el teléfono no suele y que nosotros no nos distraigamos. O sea, es algo que te va a ayudar bastante si te distraes mucho con WhatsApp, con Facebook o con otra aplicación. ¡Ven! ¡Oye! ¡Pero mi mola! ¡Oh, perdón! Le darás el tiempo que tú quieras y no estarás consumiéndote toda tu vida metida en un teléfono. Amigos, este ha sido Chichitec de hoy y esperamos que puedan implementarlo muy pronto en sus redes sociales. Vendremos más adelante con más sketch y más diversión para aprender sobre los dispositivos y los computadores. ¿Ok? ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chichi! Estoy revisando el Instagram. ¡Chichi! ¿Qué pasa? ¡Ay!